Pfizer Ecuador y BioNTech anunciaron hoy un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para suministrar su vacuna candidata contra el COVID-19, que todavía está a la espera del estudio clínico y aprobación regulatoria. El gobierno ecuatoriano recibirá dos millones de dosis tras la autorización de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. A petición del gobierno de Ecuador, las entregas se realizarán progresivamente hasta el 2021, sujetas al éxito clínico y la aprobación regulatoria local. Para la nueva TV Ecuador y Alfa TV Canal 3, informó John Narváez.